Estamos en el barrio Pero nunca me olvido de donde venir Hoy es el primer lugar que yo me fui a ir Ponte... chúpate, por favor No, parece un móvil ¿Dónde estás? Hello Coge los controles de la barca Saluda Bueno, porque aquí estamos familia Estamos en Mala Vida Tattoo Donde cura mi hermano Logan Y me va a hacer un piercing Me va a hacer un piercing No sé en el barrio, como dice ¿Dónde me lo hago? ¿En esta o en esta? ¿O aquí? ¿Que no? ¿Que dónde me lo hago, brother? ¿Hace el sector? Sí, los cojones me voy a hacer el sector ¿El principio alberto? ¿Qué principio alberto? ¿Se lo hace el sector? Sí, claro ¿Qué es eso? ¿El principio alberto? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué coño? Me voy a hacer este y fuera, loco ¿Cómo nos llamamos? J-L-I-P-O ¿El de la lengua también? ¿El que quieras? Estamos dentro Aquí tenemos a la señorita encargada De que todo este sitio vaya bien Es una cosa increíble Pasaros por aquí Dinos donde estamos En Moncloa Donoso Cortés 38 ¿Me lo repite? ¿Puedes repetir, por favor? Donoso Cortés 38 Estamos en Donoso Cortés 38 Donde Logan me va a hacer un piercing Todos atentos Que me va a hacer un agujero aquí Ya lo tenía hecho Pero usted me infectó Y ahora me lo va a hacer bien Y no se me va a infectar Porque me va a dar un montón de cosas Para que no se me infecte, loco Vamos allá Aquí estamos en Moncloa Si queréis pasar a veros O haceros un piercing Un tattoo Lo que queráis Ey Ey Cuando te montaste y cambiaste la estación Nada de reggaeton Ey Conme otra canción Baby lo que tú digas Ey Todo lo que tú pidas Ey Partido y la vida Soy Tú y yo de por vida Ey Yo te tumplasia Tú me tumplasia Sí Tú me tumplasia Resolvido No, no Tumbal no Sí Tumbal no duele más Toma Tumbal no duele más Logan, ¿estás con Sofía? Sí, estamos con Sofía Llevan tres años juntos ya Adri, que cantes Ya no es como antes Ay, me voy ahora, qué vergüenza Tío, la gente Madre mía, qué miedo, qué miedo Se están metiendo con que te has rapado Diles que estoy en un proceso de creación de cabello Estoy haciendo injertos en la clínica médica de Cairo Aquí en Madrid Ya no me haya saldrado el pelo, loco Y me la enseñas, ¿sabes? Ahí, mira ¿Dónde la quieres? Hay una niña que se está metiendo conmigo Por no dejaros leer las cosas Uy, eso está gastado ya, ¿dónde más? Dice otra que, ¿por qué haces eso con la lengua? Que si es por la coca ¿Qué dice? Hay madre de la cabeza Estáis fatal, todo el mundo ¿Hay más de esto? ¿Qué? Sí Logan, una señora se está enfadando mucho porque no te digo que está ahí que por favor te lo diga niña, que está con el móvil que estoy aquí está hablando en mi familia si? a ver estamos bien separados, estamos bien al final hámelo donde tiene el otro si? si, si sabes donde te digo, no? claro, claro ¡Gracias! ¿Estás preparado? Sí ¡Olé! ¿Estás sufriendo? ¡Estamos recientos! ¡Olé! ¡Me recuerdo la bolita! ¡Me recuerdo que estoy pensando en un yaúdico! ¡Muy bien! ¡Llega bien! ¡Yeeey! ya está hecho el fricí loco ¡Emos malo! Gracias. Por favor, perdonad a todos. ¿Ya? Sí, dejadme de testar. Ay, sí, se lo ha hecho en la cara. ¿Qué? Que se lo ha hecho en la cara. ¿Qué cara? ¿No lo has notado? A ver. Ay, puta madre. Increíble, loco. Ya estamos amujereados, loco. ¡Yes, hermano! El abrazo, bro. El abrazo. El abrazo final. Pétate los guantes, no. Chora. Ahí lo tengo, loco.